El chino no, por poquito el cóndor casi no llega, por poquito, si no fuera por poquito, bueno, así sería. Y también, paisanos, yo creo que hoy día es nuestra alegría, nuestra proposidad de recordar la costumbre de nuestro Joaquín, Joaquín que tiene tres barrios, cuatro barrios con Matara. Hemos cumplido con nuestros señores mayores nuevos, ahí está nuestro trabajo y nosotros seguiremos trabajando. Ya nos preparan, son los pasajeros. Entonces vamos, vamos a realizar nuestra fiesta de la herida de la Cristina, Patrimonio y Cultura de la Nación. Y esto ha llevado a nuestros ancestros, a nuestros padres. Estamos pensando ya, los cabrindos, tanto Mabaj, tanto Carpa. Y aquí en nuestro lugar propio. Salud. Con distancia de la ciudad. Acá también en este momento, en el primo Horacio Kipe, se hace presente que acá con la señora esposa, mi sobrina, lo sentimos bastante. Muchísimas gracias, hermano. Muchísimas gracias, hermano. Muchísimas gracias. Gracias, hermano. Acá también en este momento, en este momento. En este momento, está haciendo una cama cereza, acá con metida. Y también agradecido con todos. Muchísimas gracias. 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 Gracias, hermano. Gracias, hermano. Por favor, que te digan mamá. Muchas gracias. Gracias, hermano. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!